Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Comenzar una nueva semana en compañía de nuestro Dios es más que maravilloso. Que hoy pueda ser un día especial para ti y que antes de empezar tus actividades podamos juntos estudiar su santa palabra. Para hoy 21 de febrero nuestra temática es Objetos cotidianos y nuestro título Había Luz. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 10 verso 23 y nos dice Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Una noche de verano se cortó la luz. Había tormenta fuerte, de esas que se anuncian con mucha antelación, con humedad y concierto de chicharras. Debido al corte no se veía absolutamente nada. En ese momento recordé la novena plaga de Egipto e imaginé la densa oscuridad que se debe haber visto en esos días. Pero según el relato bíblico, en los hogares de los hijos de Israel había luz. No importa cuán oscuro esté alrededor, con Dios hay luz siempre. Para los egipcios las tinieblas duraron tres días y ninguno veía a su prójimo ni podía moverse de su lugar. El hecho de tener luz hace que podamos vernos unos a otros con mayor claridad y eso nos da la posibilidad de actuar. Si verdaderamente Dios está con nosotros, esto puede ser un hecho. Pero ¿no resulta extraño que a veces, aunque decimos ser el pueblo que más luz ha recibido y aunque creemos estar tan cerca de Dios, en realidad estamos estáticos? ¿No resulta extraño que habiendo tanta necesidad alrededor y tanta gente que podemos ver, actuemos tan poco? Quizá podemos sentirnos parte del pueblo de Israel cuando en realidad estamos teniendo un comportamiento más parecido al de los egipcios en esos tres días. Las tinieblas de esos días no fueron solo una oscuridad pasajera. El firmamento realmente dejó de mostrar las estrellas, la atmósfera se volvió pesada y el poder de los dioses sol y luna que los egipcios tanto veneraban se vio burlado. Algo desconocido se había apoderado del imperio más poderoso. En los últimos días sucederá lo mismo. Las tinieblas serán tan pesadas que muchos andarán errantes palpándolas. Todo lo que vemos como poderoso demostrará carecer de poder cuando Dios se manifiesta en gloriosa majestad al regresar a buscar a su pueblo. Si alguien tuviera que contar tu historia al hablar de tu casa, podría decir ¿Había luz? Jesús en el sermón del monte dio una breve pero poderosa orden Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esa primera orden, sea la luz, sigue resonando vigente hasta hoy. Así es queridos amigos, llevemos la luz al mundo. Que todos puedan ver el reflejo del amor de Dios a través de tu testimonio y de tu vida. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!